Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. El Partido Revolucionario Institucional, el PRI, debe informar el costo de las remodelaciones hechas en su sede del Estado de Hidalgo y qué personas o empresas llevaron a cabo los trabajos, esto por resolución del INAI. Como parte de las observaciones del proyecto de resolución a cargo del comisionado Oscar Guerra Ford, se destaca que si bien es cierto que los partidos políticos son nuevos sujetos obligados directos, lo cierto es que anteriormente estos rendían cuentas al Instituto Nacional Electoral, por lo que no se debe retroceder en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia. Hoy, como todos lo sabemos, los partidos políticos ya son sujetos obligados directos del derecho al acceso a la información en México, en el nivel federal, y son sujetos obviamente de este instituto, razón por la que es importante continuar con el trabajo que ya se venía realizando y además reforzar los criterios para la atención de solicitudes de acceso a la información, máxime si se trata de información con la que cuentan con motivo de sus obligaciones de rendición de cuentas tanto al Instituto Nacional Electoral como a la sociedad en su conjunto. Un particular solicitó conocer diversa información sobre las remodelaciones efectuadas en la sala de expresidentes del Comité Directivo Estatal del PRI en Hidalgo. En respuesta, el PRI dijo que se trataba de una aportación en especie y que no contrató a empresa alguna para la remodelación, por lo que la solicitud resultaba improcedente. Inconforme con esta respuesta, el solicitante interpuso un recurso de revisión. Durante su exposición al Pleno, Guerra Ford dijo que el Reglamento de Fiscalización del INE establece que los partidos políticos deben registrar en el sistema de contabilidad en línea todas las operaciones que reciben, incluso aquellas en especie, por lo que se deduce que el sujeto obligado hizo una interpretación restrictiva de la solicitud, pues sí está en condiciones de entregar la información. Considero que es relevante destacar a los partidos políticos la importancia de hacer interpretaciones amplias de las solicitudes de acceso y no olvidar que los particulares no están obligados a conocer de forma exacta la figura mediante la cual se llevan a cabo las actividades. Por ejemplo, en este caso, si bien la remodelación de un salón no fue mediante la contratación de una empresa para llevar a cabo estos trabajos, lo cierto es que la remodelación sí se llevó a cabo y fue registrada como una aportación en especie. Por lo expuesto, el Pleno del INAI resolvió modificar la respuesta del PRI y le instruyó a informar el valor monetario estimado que reportó respecto de la donación en especie de las remodelaciones de su sede en el estado de Hidalgo, así como el nombre de quien aportó la donación. Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales.